A primera hora de la mañana se hicieron presentes en Tribunales 2 Roxana Luna, viuda del oficial Juan Alós, junto a su abogado Carlos Nagy, para efectivizar la denuncia por amenazas de muerte recibidas en su celular. La familia del policía fallecido en el marco del narcoescándalo ya cuenta con custodia. En el transcurso del mes de feria lo que resulta altamente llamativo ha recibido en la víspera Roxana Luna, la viuda del oficial principal muerto, en circunstancias que están siendo investigadas por la justicia y que la querella sostiene que es un homicidio, ha recibido, reitero, dos amenazas de muerte concretas bajo una modalidad operativa específica, mensajes de texto recibidos en su teléfono celular. Está registrado el número y cuál es la procedencia de esos llamados anónimos intimidantes. Evidentemente que es un hecho de extrema gravedad que le ha provocado un estado de shock a esta mujer que a su vez es mamá de tres criaturas, de cuatro años, dos años y la última bebita de dos meses de edad. Y se va a pedir que se extremen todos los recaudos y se utilicen todos los recursos por la gravedad de las amenazas, la persona destinataria y el contexto en el cual se han desplegado para que con estos recursos tecnológicos pueda ser identificada. No solamente el lugar donde se produce el llamado, sino también los responsables de este cobarde y abominable accionar. Uno de los mensajes dice claramente, hablar es sinónimo de muerte. Con una distancia en frecuencia temporal de dos minutos aproximadamente, segundo mensaje dice, aprende a callarte la boca, pensá que tus hijas es lo único que te queda. Recordemos que en diciembre había producido una declaración sumamente importante que había fijado un nivel de responsabilidad clara y que iba a ampliar esa declaración, la va a ampliar en el mes de febrero. y que la va a ampliar en la crem평 de los cristianos, y que la va a ampliar en el mes de febrero. No solamente la vamos a finalizar por la crementa, si no se hagan bien en el mes de febrero, igual a la crementa, si no se han despedido, no se han despedido, si no se han despedido, si no se han despedido, al no se hagan bien en el mes de febrero. Especuencia como hagan bien. Podemos que en la cremante y que tenemos hílgimos de la cremática, podemos que en hacer un nivel de las líneas pues los Campes, se han despedido,